¿Qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión traemos la actualización de Windows 10, algunos de los cambios que sufrieron tanto estéticamente como de rendimiento. Entonces la primera cosa que se nota es la barra lateral del lado derecho, donde aparece, ahí es donde podemos entrar a panel control, buscar, hasta apagar el archivo. La cosa principal es el botón de inicio. El botón de inicio es una combinación como del inicio de Windows 8.1 o 8 con Windows 7. Finalmente, vienen lo que son las aplicaciones más usadas, agradar recientemente, explorador de archivos, configurar, iniciar y apagar y todas las aplicaciones. Empezamos por la configuración. La configuración aquí prácticamente sufre algunos cambios estéticos dentro del sistema. En el sistema tenemos lo que es pantalla, notificaciones, multitarea, modo de tableta, entre otras cosas. También los dispositivos de Bluetooth e impresoras, también aquí nos dice qué tipos de impresoras tenemos instaladas, dispositivos conectados, Bluetooth, mouse, pantallas táctiles en dado caso lo tuviéramos. Viene también lo que son las redes, el internet y Wi-Fi, donde podemos eliminar, agregar, todo eso de las redes. También viene lo que es la personalización, tanto temas, colores, pantallas de bloqueo, todo. Viene también lo que son cuentas, agregar la imagen de cuenta, familias, otros usuarios, opciones de inicio de sesión, cosas así. Y entreguida viene ahora el idioma, accesibilidad, privacidad y las actualizaciones de seguridad de Windows Update y recuperación y copias de datos. Aquí ya prácticamente uno de los cambios que sufre Windows Update es que ya no podemos cancelar, ya no podemos cancelar lo que es este, que se actualice Windows. Aquí automáticamente nos marca notificar y automático. Ya no nos dice que no podemos bloquear las actualizaciones y esto es una mala noticia para los que contamos con Windows Pirata. En el siguiente apartado ya tenemos Windows Defender, copias de seguridad, activación y otras cosas. Otra de las cosas que también incluye el menú de inicio es el proveedor de archivos. Ya vienen los archivos más usuados y también lo que viene, todas las aplicaciones que podemos buscar, tanto como no lo tenga acomodado a base de la nominación del abecedario o orden del abecedario. Otra de las cosas que también podemos quitar aquí, por ejemplo, clic derecho y desactivar el inicio, cambiar tamaño, desactivar icono dinámico o anclar en la barra 3. Cualquiera de todas estas cosas podemos hacer. En este caso desactivamos inicio y desaparece. Sin dado caso nosotros quisiéramos agregar este uno, por ejemplo, en Vegas. Aquí lo pongo y aquí ya puedo yo acomodarlo como me dé la gana. Otra de las cosas que nos agregaron también es, por ejemplo, lo que es música. Aparte que tenemos el Windows Media Player, tenemos esta aplicación que se llama Música o en este caso Música Growth. Y aquí ya vienen como lo podemos acomodar como álbum, artista, canciones, cosas así. Para el video también tenemos lo que es música y TV. También tenemos Microsoft Edge, que es como el Internet Explorer, una nueva versión u otra versión del Internet Explorer. Se supone que es mucho más rápido y eficaz a comparación del Internet Explorer. Aquí abrimos también Internet Explorer y vemos que son los programas casi totalmente diferentes. El Microsoft Edge prácticamente sí es algo diferente, más rápido. La Java no se alienta, no tiene sus bugs. Está muy bueno. Otra de las cosas también que hemos agregado es que a comparación de la actualización, todos los programas funcionaron otra vez. Incluyendo juegos, algunas aplicaciones como Vegas Pro, Firefox, muchos de los programas hasta prácticamente viejitos funcionaron otra vez. Entonces, esto es un avance de lo que es Windows 10.